Prueba de certificación al operador Serapio y la Choque, grúa GIAB 600 E5 de 25 toneladas. Prueba de certificación al operador Serapio y la Choque, grúa GIAB 600 E5 de 25 toneladas. El tiempo de prueba 3 minutos. Prueba de certificación al operador Serapio y la Choque, grúa GIAB 600 E5 de 25 toneladas. Prueba de certificación al operador Serapio y la Choque, grúa GIAB 600 E5 de 25 toneladas. Prueba de certificación al operador Serapio y la Choque, grúa GIAB 600 E5 de 25 toneladas. Prueba de certificación al operador Serapio y la Choque, grúa GIAB 600 E5 de 25 toneladas. Gracias.